Todo el tiempo Con lo mismo Un día estaré tirado No me importa Si no puedo alucinar Si me importa Lo puedo hacer normal Cada día Siento que te amo más Mi vida Hasta las arañas me cuidan Hasta las arañas Se quedan Junto a mí Música No te olvides Cada día estoy aquí Y mi fuerza Está hecha por ti Es que anoche Yo estuve con el gran dueño del mundo Ten cuidado No puedes confiar en mí Todo el mundo Pide algo a subsistir Pero puedo Darte la divina sensación Está Oh 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 Oh